¡Seguimos con Bachata Vieja! Antenoche yo pasé con tu casa Margarita La antenoche yo pasé, fue a tu casa Margarita Y me dijo su mamita, que ya estoy bien solita Y me dijo su mamita, que ya estoy bien solita Yo le di a buen fallao, aunque me traiga la tierra Aunque su pan no se opon, me la llevo como quiera Aunque su pan no se opon, me la llevo como quiera A Margarita, a Margarita, a Margarita